La Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, una de las prioridades de Brasil, fue lanzada el lunes en la cumbre del G20 en Río de Janeiro, con la adhesión de más de 80 países y el objetivo de erradicarla en 2030. Todos los países del G20 suscribieron la iniciativa. Compete a los aquí presentes, a quienes están alrededor de esta mesa, la tarea impostergable de acabar con esta lacra que avergüenza a la humanidad. Por eso lanzamos como objetivo central de la presidencia de Brasil el lanzamiento de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza. Este será nuestro mayor legado. En concreto, la Alianza se propone atender a 500 millones de personas en naciones de baja y mediana renta, con programas de transferencias de ingresos, ampliar la alimentación escolar de alta calidad a 150 millones de niños en naciones con pobreza infantil y hambre endémica y ayudar a los pequeños agricultores. El reto es enorme, ya que 733 millones de personas padecieron hambre en 2023, es decir, el 9% de la población mundial, según el último informe presentado en julio por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y otras agencias de la ONU. Más allá del marco del G20, la Alianza Mundial contra el Hambre se propuso reunir a países de todo el mundo e instituciones internacionales para liberar recursos financieros o replicar iniciativas que funcionan a nivel local. El viernes, el Banco Interamericano de Desarrollo anunció una contribución en financiamiento de hasta 25 millones de dólares para apoyar programas destinados a acelerar los avances en la lucha contra el hambre y la pobreza entre 2025 y 2030.